El motor de última generación, la verdad que los acerca a los chicos a las nuevas tecnologías, estamos felices, siempre las escuelas técnicas están un poco más atrás que todo lo que es la tecnología que tienen las fábricas, las industrias y esto gracias a Dios nos da un puntapié inicial para capacitarnos y seguir adelante en esto que es una horda tarea de educar a nuestros jóvenes. Sin duda, recién hablábamos justamente con Aníbal Pigoni, nos decía que él fue ex alumno de ahí. Hay un montón de ex alumnos, no solamente acá en el distrito de San Miguel, sino que en todos los distritos, en todo el país, así que esto nos viene bárbara, esta donación y además estos alumnos, ex alumnos tienen una conexión especial con la escuela, ya que bueno, que fueron alumnos. Sin duda alguna, bueno, esto plantea determinadas pautas para seguir adelante pensando en el futuro, con los chicos como futuros quizás mecánicos, no sé si era palabra mecánico, porque la tecnología hoy ya está muy avanzada, pero sí que puedan resolver problemas de las unidades de futuro. Sí, por supuesto, en realidad los chicos se desempeñan en distintos departamentos del área automotriz, así que les da un bandallazo enorme para poder seguir una ingeniería, por ejemplo, y bueno, y capacitarse está bueno siempre. Bien, bueno, vamos ahora con Rodrigo Moscollo, jefe de departamento de automotores. Realmente, bueno, ¿qué hay detrás de todo esto? Contanos un poquito para los que no sabemos mucho de mecánica, ¿qué tipo de motor se les entrega? O sea, ¿qué potencial tiene? Mira, sí, soy el jefe de departamento de automotores de la Japón y venimos a retirar un motor de última tecnología. Viste que con estas cuestiones de la tecnología avanza tan rápido y a veces los insumos tardan. Haga de agradecer a Toyota de Pilar por esta donación, que aparte desde nuestro lugar, tratamos de aportar a la industria automotriz, que es un pilar de la economía de la Argentina. Así que, nada, vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible con esta donación.